Y bueno amigos de Tertulia Deportiva nos encontramos en el Tochito Azteca, donde vamos a ver al equipo de Tertulia Deportiva disputarse contra varios equipos. ¿Qué les parece si vamos a ver esta actuación de estas chicas aquí dentro del campo? ¿Qué les parece si vamos a ver esta actuación de Tertulia Deportiva? Para esta ocasión, además de las jugadoras que ustedes ya conocen, se incorporaron las jugadoras Laura Pineda e Ixcel Lona, además del regreso de Mara González y Fernanda Peña, quienes ayudaron para seguir manteniendo ese gran nivel que las caracteriza. En el primer encuentro se obtuvo la victoria ante el equipo de Pings, destacando la actuación de Mara González, que después de algunos meses de ausencia, retornó para demostrar su calidad dentro del terreno de juego, teniendo un marcador final con victoria del equipo de Tertulia Deportiva por 20 a 6. Bueno, pues al principio estaba un poco nerviosa porque llevo un rato sin jugar, pero creo que estuvo bien. El equipo venía fuerte y ya sabíamos que esto no es tan fácil como parece. No menospreciamos a los rivales, pero sí nos desconcentramos en un momento. Yo me puse un poco nerviosa después, pero lo logramos y creo que se consiguió el objetivo. Bueno, teníamos una expectativa muy alta, pero traen muy buen nivel todos los equipos, pero parece que el equipo está bien organizado, vamos bien. Pues me siento muy bien porque son muy amables conmigo y es muy divertido jugar con ellas. Pues se siente muy bien, la verdad quería entrar en una ofensiva y pues vine a dar todo, ¿no? Entonces me siento muy feliz por haber anotado en mi primera oportunidad y pues muchas gracias a mis compañeras que me apoyan. ¡Tres, dos, uno! ¡Garón a Tertulia! Con la confianza tope se disputó el segundo encuentro y de acuerdo al calendario establecido para este torneo, el conjunto rival en esta ocasión era el equipo de Panteras Negras, quienes demostraron mucha calidad, pero la conjunción de Aranza Cisneros, Daniela Juárez, Miriam Sánchez, Itzelona y Laura Pineda generaron el peligro y las anotaciones necesarias para poder ganar este segundo encuentro. Muy bien, emocionada por jugar con este equipo, vengo de refuerzo, muy contenta de estar con ellas, son un gran equipo, muy buenas jugadoras todas y es un honor jugar con ellas. Pues eran unas rivales fuertes, obviamente, y pues no nos pudimos confiar, obviamente tuvimos que dar todas el 100 y todas somos necesarias en el equipo para lograr las victorias. Pues directo a la final, no tenemos otra cosa en mente, estamos esperando el partido de las 6, que es Jack Daniels, y de ahí el de mañana contra Aguilas Blancas, que es el equipo a vencer, dicen. Entonces, veremos. ¡Tres, dos, uno, ¡Garrón de Certulia! Con un récord de dos ganados y cero perdidos, llegamos al tercer encuentro donde ahora tocó el turno de enfrentar al equipo de Jack Daniels, un equipo también de la capital que demostró tener mucha capacidad y experiencia, que mueven muy bien el balón en cada jugada. Al principio fue un partido parejo, pero desafortunadamente, en esta ocasión las entregas de balón y las intercepciones fueron los errores que desgraciadamente hicieron que se tuviera la primera derrota en el torneo con un marcador final de 18 a 6. Con la esperanza de que ocurriera un milagro y con la confianza de poder obtener la victoria ante las Águilas Blancas, comenzaron las acciones del cuarto partido y el equipo de Tertulia Deportiva se fue al frente en el marcador gracias al escapado de Itzel Lona para poner los primeros 6 puntos. Después de esa anotación, las Águilas Blancas del Politécnico Nacional reaccionaron y demostraron su experiencia para darle la vuelta al marcador para poner las cifras definitivas por 42 a 17. Con esta serie de partidos y con un récord final de dos victorias y dos derrotas, reconocemos el valor y el coraje de estas grandes atletas. Demostraron tener mucho coraje y mucha valentía para encarar este importante torneo en el estado. ¡Felicitamos a Aranza Cisneros, Daniela Juárez, Miriam Sánchez, Valeria Arias, Mara González, Patricia Brito, Fernanda Peña, Brenda Peralta, Laura Pineda, Itzel Lona, además de los coaches Omar Páez y Gustavo Peralta, por representar y dejar en alto el nombre de Tertulia Deportiva en este torneo Tocho Azteca 2014. Bueno, fue un equipo con muy alto nivel, dimos todo en la cancha, bueno en el campo, dimos todo lo que pudimos y bueno vamos a seguir entrenando para mejorar estos resultados. La verdad es que este torneo venía con mucho nivel, yo no esperaba menos, quería enfrentarnos con equipos que nos exigieran al máximo, lo cual lo encontramos aquí y está increíble que el estado esté apoyando estos eventos para que así el Tocho llegue a más estados y es un deporte muy bonito que los demás los conozcan. Bueno, pues es la primera vez que juego un torneo que tiene este nivel y pues la verdad me sentí muy bien, me siento muy feliz por haber jugado con este equipo. Creo que con ayuda de mis compañeras fue más fácil regresar a lo que es el Tocho después de dos meses de no jugar, pero este torneo fue un gran torneo porque dimos todo de nosotras y sí traen mucho nivel las del DF, pero creo que es importante que vengan a jugar para acá para que nos exijan y así podamos mejorar nosotras nuestro nivel. Bien, es muy importante que el estado de auge a este deporte que es el Tocho, hay muchos torneos y ligas en el país y creo que es importante que Morelos se ponga en alto con este tipo de torneos de alto nivel. El equipo dio todo, de verdad que lo sentí, yo soy nueva aquí, es un gran equipo, de verdad muy unido, todas se apoyan. La verdad el último juego es Águilas Blancas, sabemos el historial que tienen, es un equipo muy fuerte y pues bien, salimos contentas porque se puso más que nada el corazón en esto. Pues bueno, yo conocí a las rivales, ya todas sabemos de ellas y pues son muy fuertes, al principio un poco nerviosa, pero bueno, siempre con ánimos para mejorar, tal vez no iba a ser nuestro mejor partido, pero dimos todo y pues aprendimos mucho. Pues sí, claro que sí, como dicen todas mis compañeras, nos apoyamos todas mutuamente, eso es lo que hace que el equipo salga a flote y pues para recuperarse vamos a descansar, pero vamos a seguir preparándonos para dar todo en el siguiente torneo. Pues muy bien, tenemos, bueno, tenemos un gran equipo que siempre está apoyándonos, siempre somos buena familia y pues me siento contenta con, igual no fue el mejor resultado, pero dimos todo y eso es lo que me enorgullece de mi equipo. Pues sí, es como dicen mis compañeras, creo que está bien que vengan equipos del DF, que así nos exigen más y crecemos más como equipo, hay muchas nuevas y creo que es muy bueno porque así nos vamos acoplando y ya sabemos a lo que vamos. Bueno, pues que pregunten si les llama la atención, es un deporte muy, muy bonito, muy dinámico, el ambiente es totalmente familiar, entren, de verdad les va a encantar el tocho, bueno, próximamente viene un torneo, el torneo de Texcoco, el nacional, que es de alto nivel, de hecho yo creo que vienen equipos de más partes del país, entonces nos vamos a preparar para ir con todo a ese torneo. ¡Tres, dos, uno! ¡Guerro a Tertulia! ¿Qué les pareció la participación de las chicas de Tertulia Deportiva? Que tuvieron algunas fallas, pero bueno, también vimos todo su esfuerzo y dedicación que le pusieron a este encuentro que tuvieron aquí en el Tochito Azteca y bueno, hay que seguirle adelante a estas chicas y apoyarlas porque esto no se queda aquí, hay más por delante. ¿Qué les parece, amigos? Si vamos a un corte comercial, pero antes quiero recordarles de nuestro Facebook y Twitter. Nuestro Facebook es Tertulia Deportiva y Twitter, arroba Tertulia Deportiva. Nos pueden dejar ahí sus comentarios y bueno, con gusto les vamos a dar seguimiento.